Hemos creado un número de cuentas para hacer obra de misericordia para las personas de la tercera edad, para las personas que son solas. Países como México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también se ayudará a niños y a veces. No es para fines de lujo, sino para obras de misericordia. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, desde un dólar hasta lo que sea su bondad o de un centavo. Todo y cuando lo hagamos de corazón juntos, vamos a hacer obras de misericordia. Que Dios te acompañe y te bendiga siempre. Amén. Nuestro canal está ubicado en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Recalco que estamos en el estado de Nueva Jersey, Hillside, Nueva Jersey. Para que ellos no se pregunten dónde están, porque aquí es donde nosotros es donde recalcamos ciertas ayudas para diferentes partes, diferentes países. Y esa es, bueno, ese es el propósito de nuestro canal, ayudar a las personas que puedan acarecer de una comida de 20 dólares, 10 dólares, hacer obras de misericordia. Porque a eso los ha enviado Dios a servir, que podamos servir, todo y cuando, cuando nosotros podamos y lo hagamos de corazón. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre, que tengas una y se ve en la semana. Nosotros nos dejamos con una hermosa oración para que la lea y la disfrute. Es una oración muy importante, muy interesante de fe y esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.